El Mineral El Mineral del Pará Escuchan este corrido Qué alegre vengo a cantar Qué bonito es mi guagua Qué bonito es mi guagua Suena al calor del sol El grito de la raza Las manos arriba que Chihuahua Está en la casa Porque somos del norte Aquí donde el sol se pega Son más de 300 años Llenos de lucha y entrega Por eso estoy orgulloso del lugar Donde nací, donde crecí, donde viví Bendita, ahora nos encontramos en la entrada de El Lago de las Garzas Está aquí pegadito de la cascada del salto Vamos a caminar un poco A disfrutar de este maravilloso clima Que como siempre les he estado diciendo Riquísimo, delicioso Algo que no cambiaría por nada hoy en día Y creo que se disfruta bastante este lugar Y pues vamos a gozarlo Hay mucho turismo Vamos a ver cómo se vive La experiencia en el Lago de las Garzas Hoy los invito a descubrir El Lago de las Garzas Un rincón escondido en el corazón De la Sierra Tarahumara Donde la naturaleza Nos envuelve con su serenidad El cielo nublado Y las gotas de lluvia Que caen suavemente Crean una atmósfera única Casi mágica Bueno gente pues ya entramos Ya estamos aquí en el lago Por ahí ya vemos algo de turismo Acá tienen los kayaks Allá están vendiendo artesanías Y pues que les puedo decir Es una experiencia muy muy chida Me encanta este lugar Ahí al fondo Pueden ver que anda gente Ya paseándose en el kayak Y disfrutarlo Cabe mencionar Algo importante Es que aquí en Huachochi Este lago está en el centro de la ciudad Está el Lago de las Garzas Colinda con el Lago de las Truchas Y del otro lado colinda Con lo que es La Cascada del Salto Aquí en Huachochi Por ahí al fondo Pueden ver también Que hay gente en los kayaks Paseándose No es caro No es caro el lugar Y... O sea la entrada es gratis La entrada es gratis Pero me refiero a los kayaks No son caros Te puedes tomar la experiencia Yo me hubiera subido Si hubiera traído a alguien Bueno, si hubiera venido alguien conmigo Que si quería traer a alguien conmigo Para grabar Pero no se acomodó la oportunidad Entonces... Pues no... No tuve la oportunidad De venir con alguien Y pues aprovecharlo así Ahorita solito Ahora sí que... Reportero de a pie Prácticamente Disfrutándolo Miren por ahí Se ve que ahí pasan por abajo Del puente en el kayak Qué bonito Qué bonito Y venir aquí a Huachochi Y no tener... No que no tener Sino no tomar este tipo de experiencias Pues no manches ¿Para qué viniste? Vean nada más Lo que tengo aquí A mis espaldas Todo este maravilloso lugar Que... Pues como siempre les digo Es algo que... Nos... Desconecta De todas esas cosas cotidianas Que hacemos Del trabajo De la familia De los problemas De todo lo que tú quieras Te desconectas Vienes un rato aquí a la naturaleza Te paseas en el kayak Te bajas Te vas a la cascada del salto Disfrutas Te avientas de la tirolesa Te vas al hotel A tu cabaña Comer rico Aquí las comidas son deliciosas Eso sí les puedo decir Encuentras carne asada Encuentras costillas Encuentras mariscos Montados Hamburguesas Gorditas Burritos De todo Barbacoa Delicioso Aquí la carne es muy diferente Que en Chuba Los árboles y el agua Se fusionan en un solo cuadro Reflejando la belleza natural De este lugar Este tipo de lugares Este lago Este corredor Es para caminar Vienes a caminar A disfrutar Estarte con la familia Creo que es precisamente Lo que acabo de decir Es un lugar muy familiar Es un lugar para que vengas Disfrutas un rato con los pequeños Por ahí van a ver ahorita Los patos que andan Este miren A ver si Alcanzan a ver ahí al fondo Ahí se ve un patito Se ve pequeño Pero ahorita vamos a acercar Donde haya más Para que los vean Ahí andan las palomas Andan los niños jugando Te venden aquí mismo en la entrada Para que les avientes a los patitos comida O sea está chidísimo La verdad Vienes Te relajas Está muy muy tranquilo Y pues tienes chance De poder estar aquí Eh Desconectándote Como siempre les digo Desconectarte de De todo De todo De todo Disfrutar Lo que es el clima Que está aquí ahorita en Guachibachi Pues no tiene precio Yo he venido en todas las temporadas del año Y esta es la que más me gusta la verdad Y creo Que es la que más se disfruta También en tiempo de invierno Cuando nieva Pero Híjole el frío Está acá mi hijo Ahora tenemos llegando aquí ya donde está el monumento de las Garzas Ahí les voy a tomar algo para que lo vean Mientras camino por estos senderos Siento como la tranquilidad del lago me envuelve Es un momento para desconectar el bullicio Y reconectar con lo esencial Con lo simple Aquí Cada sonido Cada susurro del viento Cada canto de las aves Parece contarnos una historia Una historia de paz De armonía De conexión profunda con la naturaleza Algo que se me hace muy chido es siempre batallo para grabar ahí Y ahora ya digo No pasa nada, no grabamos Porque siempre la gente se está tomando fotos ahí En el monumento de las Garzas Vean Monumento, me imagino que debe ser monumento, ¿no? Estatuas o lo que sea Pero miren Ahí el turismo siempre tomándose fotitos Disfrutando Ahí obviamente pues la selfie Que la fotito instagramera Que el videito para tiktok Y todo ese tipo de cosas Ya sabes tú, ¿no? Entonces pues es un lugar muy chido Este, la verdad se disfruta muchísimo Miren en esta parte vamos a ver de fondo Ahí le están tomando fotito a una persona Vean nada más Pero también la contraparte de ahí, miren Tenemos este bellísimo lago Tenemos este bellísimo lago Que, imagínense Andar por ahí ahorita en el kayak Disfrutándolo Pues chidísimo, ¿no? Padrísimo Vamos a seguir caminando gente Este, eh Me encanta esta parte donde Donde tengo el chance La oportunidad de estar conectando con la naturaleza De estar platicando con ustedes ¿Por qué no tan bien? Y pues Relajarme A pesar de que he caminado un chorro Todavía no he tenido oportunidad ni de desayunar Son las Ay wey Es la una y media de la tarde ya Y todavía no desayuno Voy a ver que me como Voy a ver que me como Y a seguir disfrutando Este bello lugar Que es el Lago de las Garzas El Lago de las Garzas Es un recordatorio De la belleza Que aún existe en este mundo Y de lo importante que es preservarla Si alguna vez tienen la oportunidad No duden en venir Y sentir en carne propia La magia de este lugar Si les ha gustado esta pequeña travesía No olviden suscribirse, darle like y compartir este video Ya está empezando a chispear otra vez gente Me empieza a chispear Esperemos que no se ponga fuerte Estamos terminando nuestro recorrido aquí por el Lago de las Garzas Es un lugar que les digo De los que me encanta visitar Ahí al fondo van a ver a la gente Miren Ya andan en los Kayaks Ya andan paseando Por ahí están subiendo más gente Y pues que padre no Que venga la familia La familia local La familia de turismo Y disfruten de esta maravilla Que tienen en el centro de Huachochi Uno de los únicos lugares que tiene el lago en el centro de su ciudad Bueno manda Estamos terminando este video La verdad Una experiencia maravillosa Como les digo siempre Estar aquí en Huachochi Venir al Lago de las Garzas La Cascada del Salto Recorrer su ciudad Y nada gente Pórtense bien Y nos vemos en un siguiente video Bye bye Chau Chau